Comenzamos con espectáculos y vamos a hablar de una mujer que tiene un emprendimiento local de chocolates artesanales llamados Chocolate y conocemos ahora para esta Pascua que tiene para ofrecernos y para aquellos todos interesados que quieran llegarse allí a la localidad de Miramar en el Hotel Viena van a estar este fin de semana la exposición de dichos chocolates para ello hablamos con Laura Montalventi. Para estas Pascuas hemos preparado una serie de huevos de Pascua en chocolate blanco con leche y semi amargo. Esta es una línea que se llama línea Gaudí que tiene un diseño especial y fuera de lo común y después tenemos la línea dorada y la línea de almendras. Todos tienen confituras elaboradas por mí, trufas, bombones de molde, también tienen almendras, lentejas de chocolate, confites, gelatinas, sorpresitas, algunos burbujeros que vienen aparte por las dudas para que no haya ninguna pérdida. Y bueno, he conseguido este packaging que son en cajas transparentes por lo general con la base dorada. Uno plasma sus dibujos, sus pinturas, son todos distintos. Esto es algo, algunos de los que tenemos para mostrar. Así que para mí es un placer hacerlo, la verdad. También cuando a la gente le gusta y entonces te incentiva también a seguir. Comentanos, ¿a dónde se van a exponer estos chocolates? Bueno, acá en mi casa también vamos a estar atendiendo en la Binoteca Bacos, que está en la calle Mariano Moreno. Y tenemos una exposición en el Hotel Viena, en el museo, donde ya, bueno, están estos productos y algunas tipo esculturas, no son esculturas verdaderamente, pero sí tienen forma de gallina con sus huevos y bueno, está todo, y un huevo gigante, está todo preparado y la gente por ahí hay que aclararle que es de chocolate, porque bueno, parece parte de la muestra del hotel. En el Hotel Viena van a estar abiertos de 10 a 12 y hacen cada media hora un ingreso a la visita y de 16 a 18 horas, jueves, viernes, sábado y domingo de Pascua.